El pecho es un hombre golpeado, ahora yo merezco las reglas del mayo El sexto sentido ha encendido, por eso yo vino a estar advertido El novato inocente es, mi camino es el frente, que ya soy el veinte Practica frecuente y preparo a mi gente Camino a mi pueblo adorado, mi rancho en Italia, pa' darme un descarazo Equipos niveles y rangos, lujos y morales, como un siciliano Mi gente pa' grito, los pares sin achito, los mares y chapito También la joven es perder el equipo En la última sombra habrá nada podado, es cuando aparezco los hago pedazos Mis dedos, mis manos, venlos al matarlo, no conozco bocas que puedan contarlo De todos sus armas y no soy un malo Testigo, presencia de defuición, sentencia de muerte se aplicó Aborrezco a los servidos, aquellos que roban les tengo un castigo Veinte, mande abierto, maneja el ruido Ahora que se puso de moda, matar por dinero, faltará el respeto Aplicar a mis restricciones, cambio relaciones, las corporaciones Arquillos de acero, cuidar el terreno Presiona el gobierno, yo soy el teniente y aquí los espero Siniestros equipos perfectos, esos aparatos me hicieron maestro Mi tierra, mi rancho, mis mares, callar y mi estado, va a ser más correcto Mis ciclos, familia, vigente, oficinas Cuántas mercancías, enseñó las amadas y a veces se estima La última sombra habrá nada podado, es cuando aparezco los hago pedazos Mis dedos, mis manos, de rosa, matarlo, no conozco bocas que puedan contarlo Me cobro sus almas y no soy humano Testigo, presencia de defuición, sentencia de muerte se aplicó Aborrezco a los enemigos, aquellos que tienen les tengo un castigo Veinte, mande abierto, maneja el ruido Seves, vamos a tomar un breve descanso Ah, una, una más Oh, quiere la yaquecita Abro con la yaquecita por ahí para la cuñada de Pito, la cuñada Tere Abro con la yaquecita, después vamos a un breve descanso de una hora Y tocamos quince minutos Revenezamos, abros Revenezamos, abro con la yaquecita, después vamos a hacer 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 ¡Suscríbete!